Ha cambiado la pregunta, entiendo que está permitido, pero en cualquier caso me adaptaré a la nueva pregunta que me ha hecho, que no se ajusta a la pregunta realizada. Puede contestarla o conteste a la pregunta formulada, si no puede contestarla. Gracias, presidenta. En cualquier caso, creo que debo de dar una respuesta al procurador del Grupo Mixto que me ha hecho esta pregunta. He dicho que vamos a recurrir la sentencia, que vamos a tramitar de nuevo, también de manera paralela, un nuevo decreto con la participación de todos. Sí que es verdad que yo he hecho alusiones a que el procedimiento que se recoge en la propia sentencia nosotros hemos ido cumpliendo. Y ahora podré hacer referencia a cada una de las alusiones que hace la sentencia. Pero sí que quiero decir que nosotros, por un lado, vamos a hacer eso y que no renunciamos al modelo de atención central a la persona. Consideramos que es bueno para las personas, para los familiares, para los propios profesionales. Sí que es verdad que no queremos quedarnos anclados en el inmovilismo ni que las personas estén institucionalizadas, sino que estén en centros residenciales y que estén atendidos como en su casa con un profesional de referencia que conozca su historia de vida y su historia social. Pero si nos atenemos a la pregunta que usted hoy me hace, que no es la que ha formulado previamente, mire, la sentencia pone dudas sobre plazos concedidos en trámite de consulta previa y de audiencia. Y yo le tengo que decir que la ley de medidas tributarias establece un plazo mínimo de diez días naturales. Y este trámite se realizó desde el 8 al 13 de febrero y es el plazo de diez días. En cuanto a la audiencia, organizaciones o asociaciones interesadas, el plazo que prevé la propia ley de transparencia es de diez días. Este trámite se cumplimentó del 16 de febrero al 27 de febrero en el Gobierno abierto. Entiendo que lo hemos cumplido, pero la sentencia dice que dudas sobre los plazos concedidos son así. También dice la sentencia que ni la consulta previa ni la audiencia se han llevado a cabo en la forma legalmente establecida. Y yo le puedo decir que lo hemos hecho cumpliendo la normativa y los cuatro apartados exigidos en dicho precepto. La audiencia dice que no hemos dado participación a las entidades locales ni al Consejo de Cooperación Local. Mire, dar participación al Consejo de Cooperación Local no es obligatorio, es un trámite que tampoco se realizó en el anterior y que el Consejo deberá conocer los anteproyectos de ley que afecten de forma específica a las entidades locales. Y de forma específica a las entidades locales, como decía antes, el total de las 24 entidades locales solamente estarían afectadas 11. Y a esas 11 se lo hemos consultado, pero si hay que hacerlo extensivo a las 24 o a los 2.248 municipios de Castilla y León, pues lo haremos, señoría. Y también se dice que no es oportuno que no haya recabado opinión de los colegios profesionales, eso lo dice la sentencia. Pero también quiero destacar que no es preceptiva una audiencia específica a los colegios profesionales, porque así los recoge la normativa. También dice que el trámite de audiencia a las consejerías, relativo al trámite de audiencia, preocupa que no coste el informe de la Consejería de Sanidad. Nosotros hemos hecho el trámite de audiencia a todas las consejerías, lógicamente, y el informe de sanidad se presenta y se incorpora como consecuencia del contenido del dictamen del Consejo Consultivo. Esto quiere decir que hemos escuchado. Y mire, que no hemos oído al Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León es que es un trámite que no es preceptivo. Yo no puedo adivinar las necesidades que es la sentencia o se van a reclamar. Entonces, por tanto, intentaremos dar respuesta a lo que se nos dice en esta sentencia, a ver si esta vez podemos acertar con el procedimiento. Un turno de réplica al señor Sarrián. Bien, muchas gracias. Desde luego es bastante sorprendente todo lo que dice esta sentencia. Ciertamente, en un espacio tan limitado, ni siquiera entre tres grupos parlamentarios podemos recoger todo lo que se dice en la misma. Pero, por ejemplo, todo lo que se refiere a la vulneración del principio de transparencia, que es básicamente el motivo por el que se tumba este decreto, sorprende tremendamente. Lo primero es que ustedes lo sabían. Ustedes sabían perfectamente que estaban incumpliendo la ley y que estaban incumpliendo los plazos. Porque se lo dijo el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo, que aquí todos los grupos respetamos su tremenda independencia, ya dijo que se estaban incumpliendo todos los principios de transparencia que se recogen en la ley. Entre ellos, que ustedes estaban vulnerando la ley 50 barra 97 en la modificación que realiza la disposición adicional tercera en la ley 40 barra 2015, que establece los plazos de 15 días naturales y 15 días hábiles, respectivamente, para el trámite del plazo de consulta previa y para el trámite de audiencia. Y ustedes lo vulneraron a pesar de que tenían advertencias del consultivo que recoge la sentencia, que dicen que no estaban haciendo las cosas correctamente. Pero es que, además, precisamente cuando habla esta sentencia acerca de esta vulneración del derecho a la transparencia, se recuerda que la ley 3 barra 2015 recoge un trámite de participación adicional que tampoco ejecutaron. Pero es que, además, los informes del Ares y Acalerte no están datados. Es que ustedes no proporcionaron el texto durante el trámite de audiencia, página 11 de la sentencia. Que el trámite de audiencia parece anterior a que se recujan datos sobre personal o perfil profesional que, sin embargo, son necesarios para las conclusiones. Cosa que también recoge la sentencia. Que ustedes, sorprendentemente, recojan la opinión de entidades privadas, pero no de entidades locales a las que solo consultan ratios de personal. En definitiva, señora consejera, una auténtica chapuza que esperamos que no se vuelva a repetir. Gracias.